Aunque investiguen un homicidio o robo, detengan una pelea, administren primeros auxilios o simplemente patrullan una área para prevenir crímenes, hay pocas personas tan importantes para nuestra seguridad y felicidad que policías y detectives. Patrullas que andan en coches son solo un ejemplo de la variedad de posiciones que hay en este campo. Algunos policías trabajan en secreto identificando armas, huellas de mano y firmas de personas asociadas con crímenes, o analizan la evidencia usando el micróscopo. Otros son miembros de equipos especiales que responden en caso de una emergencia. Después de tres o cinco años de experiencia, algunos se promueven a detective. Vestidos como ciudadanos ordinarios, detectives colectan información y evidencia para casos criminales. Entrevisan testigos, examinan archivos, vigilan sospechosos e interrogan prisioneros. Por supuesto, el trabajo puede ser peligroso. Pero policías y detectives pueden estar muy satisfechos porque aseguran que nuestras ciudades, pueblos y vecindarios estén seguros.